A ver, este es un post que yo hice en el blog de Cuba, qué linda, sobre el Día de la Cultura Nacional. Y lo pongo también en el canal de YouTube porque pienso que es algo que es válido hablar del 20 de octubre. Que es un día más para muchos, pero que en realidad es el Día de la Cultura Cubana. Y en un social network, ¿no? Encontré esa florecita que se descubre en un momento en que no esperas nada extraordinario. Y de pronto surge ante ti una muestra de frescura y de auténtica cubanía. Encontré una mariposita cubana, una muchacha cubana, alegre, sandunguera, que hacía honor a la fecha de identidad nacional. Y que clamaba por rescatar los valores culturales que poco a poco hemos nosotros mismos, los cubanos, en el mundo, deteriorado. Simplemente confundiendo la palabra chabacanería con picardía o la vulgaridad con salsero. Es decir, se puede ser sata, sato, pero no fata y sato. Se puede ser alegre y salamero, pero para ello no debemos exagerar quienes somos, ni en la cama, ni en el piso, ni en la red. Porque al final perdemos poco a poco pedacitos de nosotros mismos y dejamos de ser cubanos para volvernos esos. Esos seres vulgares o para olvidarnos de las raíces. Y un pueblo sin raíces es nada, es un paria en el viento. Entonces, yo tengo un gran amigo, que es un amigo de infancia, ¿no? Que es un opositor al régimen actual imperante en Cuba. Opositor hasta el tuétano. Como diría un guajiro reyoyo, ¿no? Es opositor desde la cuna. Nació en una familia de opositores. Y sin embargo, un día me dijo, no puedo matar la historia moderna cubana, coño, y renegarla o exagerarla, para disminuir a los inectos que la crearon. Porque yo estaría matando también la historia de Cuba. Un pedazo de mi historia, o tergiversándola. Y llegaría a exaltar lo que en su momento fue reprochable. Y que permitió también, en su momento, que el pueblo apostara por la parafernalia actual que gobierna este país. Y me dio gracias, pero a la vez me dio orgullo ver que mi amigo, que por un hecho de por principio, debe negar cualquier cosa. O sea, debe simplemente oponerse a cualquier idea, a la mínima idea que surja en la parte de allá del caimán. Barbudo todavía. Sin embargo, fuera tan honesto, tan honesto de decir, yo no puedo renegar de lo que han hecho. Yo no puedo tapar el sol con el dedo. Yo no puedo no ver que hay pequeñas, ínfimas cosas que tal vez tuvieron valor. También tengo una amiga, que es una comunista de tercera generación. Es decir, tiene abuelos comunistas ante el 59, tiene padres que hicieron el 59, y el diario de la Cuba actual, que me dijo, no sé por qué, hace años no hemos reconocido que pueden haber corrientes dentro de un mismo partido. Y que debe haber opuestos para que se cumpla un principio fundamental que me dieron el marxismo-leninismo hace millones de años. 40 años o más. Es más, pienso que es de obtusos pretender que los únicos que hacen las cosas perfectas son los miembros del partido, tal como es obtuso pretender que los únicos que hacen las cosas perfectas son los miembros de cualquier corriente opositora. Porque ni Dios hizo las cosas perfectas. Todos somos seres humanos, somos dignos de errar y somos sujetos a, estamos sujetos a egoísmos, a vanidades, a faltas de cultura que se suplen muchas veces con imposiciones. Imposiciones rojas o imposiciones de más allá del agua. Ahora bien, para recordar una vez más la jornada de la cultura cubana, hay que hablar ante todo de Bayamo. Bayamo es cuna del nacimiento de la llamada República de Cuba, de la Cuba republicana. Y en esa ciudad es donde por primera vez se entonó el símbolo de nuestra esencia como pueblo. Por primera vez se cantó el himno nacional. Y Bayamo espera el día siempre, en octubre, el Día de la Cultura Nacional, en la Plaza del Himno, donde el 20 de octubre de 1868 se cantó, se entonó por primera vez lo que sería la vallamesa y que muy pronto se reconocería como el canto de todos los cubanos y su grito de combate. Y antes de hablar de cualquier cosa, prefiero recordar que cultura cubana es una palabra importante que estamos perdiendo al dejar que las generaciones jóvenes de cubanos en el exterior o dentro de la isla pierdan la identidad con el acervo cultural de nuestra nación. Arte no es vulgaridad. Y cultura no es facilismo. Arte y cultura de cada pueblo son el principal genoma que como tal nos identifica. Y va desde cómo hablamos, cómo cantamos, cómo cocinamos o cómo nos vestimos y bailamos. Cuando hemos abandonado las sabrosas batas de las cubanas con los huelos y las mangas en el escote insinuante y a la vez discreto. Y también las hemos abandonado porque valga la pena introducir el comercial, porque hay que introducirlo. Recordemos que en su momento nos racionaron las telas con las famosas libretas de los cupones, ¿se acuerdan? Y los cupones eran cómicos porque había cupones que si cogías calzoncillos no cogías pañuelos, si cogías ajustadores no cogías bloomer, si cogías tela no cogías zapatos. Eran unas libretas, primero eran unos tickets largos así, después eran como unos libritos, le arrancaban los tickets, los juguetes, los juguetes de los niños. Un juguete mayor valía como cuatro tickets, qué sé yo, hubo un negocio en el que la gente vendía los tickets, la gente que tenía hambre vendía las libretas. Eso hay que recordarlo. Las batas las abandonamos, no solo porque decidimos seguir las modas occidentales, últimamente seguimos las modas ecuatoreñas, que me dan muchísima risa, porque cuando uno camina por la calle, sabes que en Cuba, todos los cubanos lo sabemos, y los extranjeros que la visitan también, el sol brilla siempre. Y no hay cosa más simpática que tú vas por una calle con el sol que dé hacia, o sea, tú vayas con el sol a la espalda y frente a ti la masa de gente que camina parece que está chispeando, cambiando luces, y es porque la ropa que han traído del Ecuador, los paqueros que la gente compra, esto está lleno de brillos y lentejuelas, y por tanto, al reflejar el sol parece que son astronaves. Yo le dije a mi hija el otro día, cuando estaba en Cuba, ¡ay! parece que vivimos ahora en Marte, porque la gente se vive de una manera tan rara. El cubano ha perdido mucho, desgraciadamente. Hemos perdido de todo. También hemos perdido el pilopo y la elegancia del varón cubano, ¿no?, que usaba la guayabera o andaba sin guayabera, pero se vestía bien. Hoy en día, y lo estaba diciendo una amiga, lo escribí allí en un grupito muy interesante en el que participo, decía que es horrible como se visten hoy los jóvenes, y es verdad. Aquellos pantalones que tú no sabes dónde empiezan las rabadillas o las rodillas. Es más, para tú darle una patada, y perdónenme, pásenme el término, como dicen los italianos aquí, una patada en el culo a un vejigo, tienes que cogerlo por el cinto y alarlo para después dar la patada, porque si no puede ser que les den una patada en el tobillo a la criatura, porque no se sabe dónde están las nalgas, porque se las han puesto tan para abajo que hasta han perdido la forma. Otra cosa es eso, las gorras, no sé qué, las cadenas, aquello es horrible. Los tatuajes, los tatuajes. Se han puesto cualquier cantidad de porquerías en los brazos, en las patas. Óyeme, no hay cosa más horrible que una canilla de un mulatico cubano con un tatuaje tribal. Y un cartelito abajo que diga The Secret of Life. ¿The Secret de qué cosa, papas? Y no hay carne ni para poner la palabra de. Entonces, esto ha hecho que el cubano haya perdido, haya dejado, que un girón del genoma del pueblo se haya perdido. Y nadie me venga a decir que se rompió dentro de Cuba por un problema del gobierno, del tipo de gobierno. No, no, no. Se ha roto en nosotros mismos, porque nosotros hemos querido. Porque hay gente que vive en Cuba, pero todos los que vivimos fuera de Cuba. Nos hemos mirado a veces cómo estamos hablando, cómo estamos escribiendo, cómo nos estamos vistiendo y qué cosas estamos mandando para la parentela. Porque no importa si tú le mandas chino, porque no tienes dinero para mandarle Dolce & Gabbana, pero tú mandas chino. Pero si le mandas un chino adecuado, pero si tú coges las primeras cuatro trabajos y se lo mandas para allá y vistes a tu pariente que parece un estoperol macho, por favor, estás acabando con el cubano, pero estás acabando tú mismo, no estás acabando Fidel Castro. Ahora, aparte de eso, nosotros nos hemos roto nosotros mismos y no ha tenido nada que ver con una orientación política, sino más bien con un abandono intelectual que estamos sufriendo todos en cualquier lugar del planeta. Eusebio Leal expresó en el 2014 unas palabras interesantes, porque es un paladín de la cultura cubana dentro de Cuba y hacia el mundo, criticable o criticado. Pero, como diga que sea, Eusebio Leal siempre ha sido un paladín de la cultura cubana, un exaltador de la historia cultural del país, que ha rescatado la Habana de la máxima incuria en que la dejaron después de 30 años del inicio de la declaración plena en el periodo especial, y la ha dejado ahora con una fachada que los turistas buscan. Y, oye, se habrá enriquecido o no se habrá enriquecido, pero Eusebio ha sido el único que ha andado en La Habana y ha arreglado algo en La Habana. Y él decía esta frase que a mí me cuadró, esta revolución que supo construir su soberanía y su derecho, tiene el derecho de encontrar su propio camino. Debo decir con franqueza que no encuentro émulos en la faz de la tierra, encuentro amigos, pero desgraciadamente, creo, no encuentro émulos en sus proezas. Solos en la isla, con amenazas y promesas, sobrevivimos. Nuestro es el problema y nuestra es también la solución. Tenemos que tener mente amplia, ojos de largo alcance. Tenemos que tener sentido común. No podemos agraviar la esperanza ni entregar el destino al caos. Nuestra verdadera tarea es hacer de la revolución una estrella que lleva sobre la frente todo el que ha vivido en su apogeo y que a veces ni su propia ignominia podrá borrar. Oye, aprendan a leer entre palabras. Cualquiera, cualquiera no, tengo un socio que hay veces que hablamos por Skype y me decía, está virando, está virando el barco y está tratando de huir. Le dije, está hablando entre palabras, pero está diciendo una cosa real. Una cosa real. Tenemos que tener mente amplia y ojos de largo alcance. Y eso le serviría a cualquiera, a cualquiera, a los del Partido Comunista, a los cubanos que no son comunistas pero que viven en Cuba y soportan, por tanto, el Partido Comunista, a los oportunistas que viven en Cuba, porque Cuba está llena de oportunistas, desgraciadamente, y a los que viven afuera, a los que viven en Miami y sueñan con cambiar Cuba, a los más viejitos que viven en Miami y añoran con que Cuba vuelva a ser, y no puede ser posible, por una cosa real. Ha pasado el tiempo. Ellos sueñan con que Cuba vuelva a ser la misma que el 31 de diciembre de 1959. Y eso, bueno, eso es normal. Eso es de viejitos. Soñar con que todo vuelva a ser como era al principio. Simplemente hay que soñar con que Cuba sea un país normal, no un país como es el de nosotros, extraño. Deberíamos dedicarnos todos los cubanos a ser embajadores, no de ideas, sino de Cuba. Los que estamos fuera de Cuba y disponemos de medios que a los cubanos de adentro se les dificultan, tenemos un importante legado que salvar y que defender, el ser cubanos. Debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos eso. Debemos rescatar nuestras raíces, salvar nuestra lengua, que es española, pero que es cubanísima, ¿no? Nuestro arte, que tiene excelentes pintores, excelentes artesanos, excelentes diseñadores, excelentes músicos, y que hoy en día, por un problema de facilismo, y por un problema de que el extranjero, la imagen que ha decidido vender de Cuba es la de la mulatica con el ombligo afuera y las dos chapas de la nalguita dando cintura, o la del cantante, el mulatico cargado de cadenita, yo sí que bla, 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 como dice mi socio el Micha, ¿no? Esa es la imagen que el extranjero ha querido exportar, porque es la imagen que es más fácil vender. La imagen de la putería y de la chavacanería es facilísimo venderla, en cualquier época. Recordemos que Mozart y todos los demás se hicieron famosos en su momento, pero siempre a Mozart en la corte lo tenían por el loco alocado infantilón. Y después fue que nos dimos cuenta de la maravilla que había en el arte y en la música. Rafaelo, Leonardo, ¿eh? No sé, todos los grandes que hacían cosas bellas, en realidad, tenían grandiosa dificultad vender. Van Gogh, el ejemplo superior es Vincent, que tuvo que cortarse la oreja y morirse pobrecito para poder vender, porque el único cuadro que vendió en vida, se lo compró uno ahí y le dio cuatro pesos por una cosa que después valdría millones. Tenemos que tratar de ayudar a nuestra propia ortografía. Y si no la tenemos, tenemos que andar sobre los materiales que nos da Internet, los libros que nos da Internet. Porque si tú estás fuera del país, en Yumisotolandia, y pariste un niño de un yumisótico, y tu niño es cubano y yumico, ¿tú cómo vas a enseñar a tu hijo a hablar si tú no has logrado coger en tu mano un libro todavía de gramática o una vieja cartilla de aquellas que decían mi monita maromera come plátano maduro, mi monita maromera salta de la mata al muro? Y le enseñaste a tu hijo que mi monita maromera, ¿eh? Se escribía todo con M. Y que además la B y la V y la P y todo aquello, y que no se dice hacer es que volar, sino que eso es una parte del léxico popular cubano, pero que se dice más bien, hola, ¿cómo está usted? Tenemos que tratar de rescatarlo nosotros. Tenemos que mostrarle a la gente que los pintores, que los artistas y que los diseñadores no se hicieron para vender carne, se hicieron para vender patria, que es diferente, para mostrar a Cuba al mundo. Yo tengo aquí atrás unos cuadros, yo no sé si los ven, y son unas acuarelas. Y sin embargo son acuarelas de otros países y las hizo, una la hizo mi madre, y para mí vale 10 millones de pesos, porque fue una de las pocas cosas que logró pintar al final antes de quedarse sin vista. Pero yo quiero decir, tantos artistas que tenemos, trabajar por sacar lo mejor de Cuba para que el mundo vea que existe una Cuba fina, no existe una Cuba guachabacana. Además, debemos de rescatar nuestra música y nuestras canciones, es una vergüenza que ya no componemos boleros, es una vergüenza que las canciones de amor y las letras de poemas se han quedado en Silvio, Pablo, y hasta en Los Locos de Buena Fe, pero se ha quedado allí, porque lo que abunda ahora es, ustedes son unas chivichanas, ustedes son unas canchanfletas, y si no, me dan mi gana americana, y no sé qué, y voy a pagarte un millón de pesos, y mami que es rica, y súbete la nalguita. Oye, eso no es arte ni aquí, ni en Hong Kong, ni siquiera en chino. Yo quisiera ver eso, un reggaetón cubano traducido al chino. ¡Ja, ja, candela! Los chinos se deben volver locos. Pero la música cubana era una música de poemas con palabras, y se ha perdido. Siento mucho que haya fallecido Formel, porque Formel era uno de los que hacía música con palabras, música bailable, y eso era importante. Se lo debemos a Cuba, todos, y nos lo debemos, porque nosotros somos cubanos. Nos debemos rescatar el respeto a nosotros como nación. Olvidémonos, caballeros, de que estamos pidiendo respeto para no sé quién, y para el hermano de no sé quién. No, no, no. Pidamos respeto para nosotros mismos. Hagamos programas, los que podamos, hagamos proyectos en los que de verdad resalga la cubanía. En Italia yo me asombré un día, porque vino un grupo de baile, no sé quién dijo que eran bailarines, pero bueno, yo no creo que ni en su cuadra ellos eran bailarines, y vi bailando los santos de la religión yoruba en una manera tan asquerosa que me dio vergüenza, me dio ira y me dio vergüenza. ¿Pero sabe por qué me dio ira y me dio vergüenza? Porque al final los cubanos que estaban allí, que eran los que tenían que haber parado la actividad, no la pararon. Porque a mí, yo respeto mucho, yo estuve en una presentación de un libro de fotografía de un italiano que había ido a Cuba y había hecho diversas fotos sobre religiones africanas, y yo recuerdo que hubo un grupo de cubanos que no estaba de acuerdo con cómo el italiano había ido a retratar las ceremonias de Palo y Quizomba, las ceremonias de Santería, de La Hocha, o las ceremonias de Ifá, y habían ido allí, habían protestado y formaron tremendo protestaderas. Pero en el fondo, ellos por lo menos tuvieron la decencia de protestar. Se la cogieron con el italiano. Y no, el italiano, yo recuerdo que me levanté y pedí la palabra atención, no es culpa toda del italiano, hay un porciento de culpa hasta el extranjero que va a retratar como cualquier corresponsal va a retratar cualquier lugar. Pero está el cubano que le vendió y le dejó pasar y mirar cosas que se suponía que eran misterios muy reservados, muy particulares, como las ceremonias de palo, las rayas de palo y eso. No es culpa de él. Es siempre culpa de nosotros los cubanos que por tal de ganar cinco pesos hemos llegado a vender hasta las nalgas. Y más allá de las nalgas a vender las ideologías. En el Día Nacional de la Cultura Cubana muy pocas personas se recordaron del himno, se recordaron de la bandera y se recordaron de el escudo. Y sin embargo, una de las cosas más importantes que teníamos nosotros como nación es que un cubano arriba de una balsa, arriba de un tanque en Angola, en una marcha del pueblo combatiente porque liberaran al famoso Elian, o bailando en un carnaval enarbolábamos nuestra bandera y nos parábamos derechitos y en silencio aquí en Italia, en Hong Kong, en La Habana o donde quiera cuando sonaba nuestro himno. porque respetábamos ¿usted sabe qué? Respetábamos esa palabra tan linda que nunca nos pudieron cambiar. Esa palabra aborigen, Cuba.